Tengo por allí un nuevo cacharrito de cocina y estoy como una niña chica con zapatos nuevos Qué descubrimiento, madre mía, tendría que haberos hecho caso antes, qué descubrimiento Ese cacharrito que me va a solucionar la vida, ya lo he trasteado, lo he probado porque quería probarlo antes de contaros y demás Y sí, vamos, sin duda yo creo que esto me va a venir a mí al pelo, al pelo y más con tanta criatura chica por aquí, por casa Porque me va a solucionar muchísimo la vida Y bueno, os lo quería enseñar, estoy súper contenta porque de verdad que yo no tenía mucha fe en estos cacharritos Hasta que lo he probado, hasta que lo he probado y he dicho, me tengo que callar la boca, bueno, o mejor, lo tengo que contar Porque es verdad que llevabais razón las que llevabais tanto tiempo recomendándomelo Y es una maravilla, sin duda es una maravilla Bueno, os lo voy a enseñar El cacharrito en cuestión A ver, os imagináis ya lo que es, ¿no? Viendo la pantalla Es una freidora de aire Pero no es una freidora de aire cualquiera, no, no Es una freidora de aire De 6 litros de capacidad O sea, es una pasada Con esto, ya de una sentada Hago la cena para los 6 que somos en la familia Tiene una cesta que es enorme Y viene fenomenal Pues sobre todo Por si quiero hacer, por ejemplo, unas patatas fritas Que no son fritas Que son hechas con aire caliente Ya sabéis cómo funcionan este tipo de freidoras sin aceite Pues de una sentada las hago todas Vamos, que lo probé anoche Mirad Os la voy a enseñar bien Mirad la cesta cómo es Es enorme Tiene una capacidad, pues eso, de 6 litros Esto tiene que una palanquita Que le doy ¿Vale? Y saco Para poder limpiar Bien Tanto la cubeta Como la cestilla Bueno, bueno Estoy de verdad que sí Loca de contenta con mi freidora de aire Ya llevaba mucho tiempo Sobre todo desde que empecé a decir Que quería comer otra vez más saludable Y con pocas grasas y calorías Que me recomendaste Y mucha, mucha, mucha Una freidora de aire Pero es que yo no sabía Que esto de verdad era tan ideal Porque yo me pensaba Pues era como cuando hago los nagues O las patatas en el horno Que quedan así como doraditas Pero están blanditas Y no termina de ser la textura igual que el frito Pensaba yo Bueno, pues Doy fe Doy fe de que por lo menos esta Otra no sé, ¿vale? Pero esta en concreto Que es la que tengo yo Bliss Wave De la página de Van Gogh Deja los alimentos No voy a decir igual Porque mentiría Porque lógicamente No va frito en aceite, ¿vale? Pero súper, 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 súper Parecido Así fueran fritos O sea Me quedé muerta Ayer cuando hice unas patatas Digo, lo voy a probar con nagui patata Para los niños para cena Porque es lo típico Que yo creo que probamos todas Cuando compramos una freidora de aire, ¿no? Algo así Que sepas que tiene que quedar crujiente Y además eran encima Eran patatas congeladas Que suele ser más complicado Bueno, pues Cuando las probé Digo No puede ser Nada que ver Como cuando las hago en el horno Que también en el horno queda muy rica Pero nada que ver Y por supuesto No consume nada de luz En comparación con el horno Y encima No manchamos horno No desprende humo No desprende Suciedad Súper limpio En un momento lo programé Y en 20 minutos tenía la cena lista O sea, una pasada Una verdadera pasada Y sobre todo El tema ese De que es que cuando probé las patatas Digo No me lo puedo Os voy a dejar fotitos por aquí Ahora De todas formas Os voy a hacer varias recetas Para que veáis Cómo funciona Y podáis ver Cómo van quedando los alimentos ¿Vale? Porque no solo se pueden hacer Cosas que supuestamente Le llamamos friturías Sino que es que Para muchos tipos de recetas Que yo no tenía ni idea Hasta bizcochos Hasta tortillas de patatas Guisos de carne Pollo Como cuando hacemos pollo al horno Pues parecido También se pueden hacer Las fedoras de aire Vamos Que ha sido un descubrimiento Para mí Que yo me pensaba Que esto era Un cacharromante en la cocina Que me va a ocupar mucho espacio Que para si tengo el horno Y es lo mismo Pues no Me he dado cuenta De que no es lo mismo Cuando yo anoche probé los nagis Probé las patatas Digo Esto es increíble Digo O sea Podemos comer ese tipo de cosas Sin la necesidad De añadirle Las calorías Y las grasas extras Que llevarían Si tuviéramos que hacerlo Frito Y Con una textura Que no tiene nada que ver A cuando la hago en el horno Sobre todo Los nagis Y bueno Eso que lo hice Sin pulverizar Absolutamente nada De aceite Que si tenéis pulverizado De aceite El resultado Todavía es mejor O sea Estoy deseando De comprarme un pulverizado De aceite Porque tenía que ser ya la bomba Ahí ya sí que tiene que ser Prácticamente como frito Porque bueno Raúl igual Cuando probó la patata Y vio como crujía la patata Y como crujía el nagu Dice Se quedó Salió el pati Todavía era el pati con el chico Y salió el pati Y dice Nena Entra Que no lo puedo creer Digo En serio Dice Prueba el nagu O sea Es que crujía Como cuando lo hago frito Con aceite Igual Crujía el mismo El mismo crujir Y el sabor es más intenso Porque claro Hace los alimentos En su propio jugo Mantiene todas las vitaminas Todas las propiedades De los alimentos Que se pierden a lo mejor Si lo hacemos cocidos O fritos Vaya Que todos son ventajas Que yo de verdad que sí Que yo no tenía Por eso cuando me lo reencabandaba Y muchas veces Pero tampoco Y ya mi cuñal también Que tiene una Me dijo Ángeles Cómpratela Hazte con una Porque es que es ideal Total Que cuando Vi que vengo En la página esta Con la que quería Me ofrecieron colaborar Tenía este producto Y digo Pues vamos a probarlo Porque yo creo Que me puede venir muy bien Según lo que me está contando Todo el mundo Tiene que ser una maravilla No me he equivocado No me he equivocado Al elegir producto Porque realmente Es una maravilla Vamos De verdad Que si estáis pensando En compraros una Ideal 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 Y yo es más Voy más lejos Las hay de diferentes tamaños Yo sé que a lo mejor A muchos me diréis Es que Nada más que tenemos un niño Nada más que tenemos dos Yo pienso Que cuanto más capacidad Mejor Porque si haces unos filetes Empanados Haces perfectamente Para los cuatro Que hacéis en la familia Por ejemplo Para los tres De una sentada Y se hacen Y se hacen en menos tiempo Y se hacen Perfectamente bien Yo ya os digo Llené la cesta entera De patata Y de nage Y en 20 minutos Tenía la cena Porque yo sé Que las hay más chiquititas De 3-4 litros Yo sin duda Ya no por ser familia numerosa Sino por practicidad Y por ahorrarme tiempo Me compraría del tiro En la grande Hombre No sé que a lo mejor Seis una pareja sola Nada más Y ahí tenéis que valorar Si soy de mucho comer De poco comer Pero vaya Que yo la veo estupenda Porque además Aquí es que te cabe un pollo En las otras no cabe un pollo Aquí cabe un pollo Y además un pollo grandecito Si queréis Y cabe con Con su guarnición De patata Y todo a la vez Vamos Que estoy deseando Deseando de probar Varias recetas Que he visto por internet Y que por supuesto Os voy a poner por aquí ¿Vale? Ahora mismo Simplemente os voy a hacer Así un poquillo De resumen De como es ¿Vale? Tiene eso La cesta extraíble Que habéis visto Tiene wifi Se conecta Por wifi A vuestro Móvil O descargáis la aplicación Y podéis manejar Todos los botones Y toda la pantalla Desde el sofá De vuestra casa Si tenéis algo Lo dejáis programado Lo que sea Os sentáis Y con el móvil Podéis pararlo Podéis ponerle más tiempo Menos tiempo En fin Una maravilla O si estáis en el patio Haciendo lo que sea Lo dejáis preparado Por la mañana Ya con el pollo Metido dentro Que sé Cuando váyase la hora Que calculeis Más o menos Venga Pues la voy a poner ahora Para que empiece a hacerse O estamos haciendo cosas Las plantas arriba Lo programamos Desde el móvil O sea Eso me parece una maravilla Y aquí te viene En resumen Las cosas básicas ¿Vale? Patatas fritas Patatas fritas Congeladas Nague Filete Pescado Estoy deseando Haceros la receta De salmón Al papillote Al papillote Que he visto En internet Buscando en páginas Así de Recetas Enfriidoras De aceite O sea Friidoras De aire Perdón Recetas Enfriidoras De aire Venía una Que era de pescadito Al papillote Que se puede hacer Con todo tipo De pescado Pues estoy deseando También de acerola En fin Que estoy loca De contenta Con mi freidora De aire Que creo que le vamos A sacar mucho provecho Y me va a ahorrar Mucho trabajo Sobre todo Para las cenas Que es donde vamos Siempre más agobia Pues nada Dicho esto Os voy a dejar También por aquí Un muestrario De recetillas Y cosas Que van quedando Muy bien Que he ido probando Y me han gustado Acabo de llegar De aquí De la tiendecita Que tenemos cerca De casa Que siempre intento Reponer La fruta Y la verdura Que voy necesitando Reponer Semanalmente O así Que eso ya sabéis Que sí que sí Hay que reponerlo Porque no puedo Comprar fruta Y verdura Para dos o tres semanas Porque se me pondría mala Entonces aprovecho Y compro en comercio local Siempre Para aprovechar Y hacer gasto También aquí en el pueblo Que Nicolás Ha venido Nicolás conmigo Y se ha llevado Un paquetito de regalos ¿Verdad? Le he comprado Un paquetillo Por venir conmigo Y ayudarme ¿Verdad? Que me ha ayudado a comprar Y os voy a enseñar Un poquito Lo que traigo Me he gastado 17,40 Y he traído Cositas Para también Para la receta De esta noche Que me faltaban Algunas verduras Para una de las cositas Que os quiero hacer La freidora de aire He comprado Plátano de Canarias Todos estos Luego He cogido ya Melocotones Que ya Tenían muy buena pinta Y me han dicho Que estaban muy ricos Digo Vea Pues vamos a Empezar ya A incorporar ya Frutitas de verano He cogido Cuatro melocotones He cogido también Ciruelas Unas poquitas Unas poquitas Ni atún Ni atún Y para una de las recetas De esta noche Necesitaba atún Y he cogido este Porque es para un relleno Por eso lo he cogido En aceite de girasol Porque lo oscurro Y el natural No me termina de convencer Porque se queda Muy secucho Entonces he cogido este Porque digo Mira De todas formas El aceite se lo voy a escurrir Y luego aquí Lo que van es Pimiento verde Dos pimientos rojos Grandes Cebolla Y el paquetito del niño ¿Vale? Me he gastado esto 17 euros Vamos con nuestra Primera receta Ideal Para cenas de niños Sobre todo yo Las empanadillas caseras Que es la receta Que voy a hacer La uso mucho Para la cenita De los peques Y se la relleno Aprovecho y le meto Verdurita Le meto atún Y la suelo Acompaña casi siempre Con un puré De patatas casero O de sobre Que también Es patata deshidratada Y también es muy sano Además se hace En un plis plas Y me soluciona mucho En instantáneo Que son copos De patatas deshidratadas Y le añado Mitad de leche Mitad de agua Bueno viene en el sobre La preparación ¿Vale? Pero que es muy sencillo Entonces vamos a hacer Unas empanadillas caseras En la fridora de aire ¿Vale? Tengo por aquí ya Unos huevos cociéndose Y mirad Lo primero que vamos a hacer Es poner a cocer Un par de huevos Y en una sartén Antiadherente Con poquito aceite Vamos a saltear un poco Un calabastín Pequeñito O medio grande Este en medio Porque era muy grande Era el del huerto Que tenemos arriba en casa Así que he puesto medio Lo vamos a saltear Cuando esté ya A medio hacer Le vamos a poner Un tarro De unos 400 gramos De tomate triturado O tomate frito En este caso Es tomate frito Pero si es tomate triturado Pues todavía mejor Y que se fría en el momento Unos 10 minutillos Si es frito Pues no hace falta Dejarlo tanto tiempo Lo gusto para que se ligue bien todo Por último Le vamos a colocar Dos latas de atún En aceite Escurridas Y el huevo duro Muy picadito Lo vamos a mezclar Todo en la sartén Le ponemos un poquito De orégano Y apartamos Y esperamos A que se temple De orégano De orégano Voy a usar una lámina De hojaldre Bien estiradita Y ligeramente agujereada Con un tenedor Para hacer las empanadillas Porque me he quedado Sin obleas De las de Buitoni Que son las que yo suelo comprar Así que la voy a hacer Con masa de hojaldre Con un cortador Redondito Hacemos unos circulitos En número par Porque vamos a hacerla redondita Vamos a colocar El relleno en el centro Le colocamos La otra parte encima Y con un tenedor Sellamos por todos los filitos Yo aconsejo No rellenarlas En exceso Que se puede salir Con una cucharadita De café Es suficiente De relleno Vamos a poner Nuestra freidora de aire A precalentar A 180 grados 5 minutitos Y ya empieza a precalentar Las colocamos en la rejilla Cerramos Y ahora vamos a poner Esto para que siga cocinando Volvemos a apagar Ya está precalentada Entonces le damos a encender Vaya hombre Que no atino 180 grados 10 minutos ¿Vale? Le damos al play Y en 10 minutos Tenemos nuestras empanadillas Listas Sin necesidad De aceite Ni Ni grasas extras Ni manchas cocinas Ni nada Ahora os enseño Cómo quedan Listo En 10 minutitos Mirad Quedan como veis Doraditas Doraditas Y eso que no le he puesto huevo Por encima batido Para que queden así Más bonitas Y ya si le pulverizáis Si tenéis un pulverizado de aceite Y le ponéis un poquito Vamos Entonces ya ideal Yo no tengo No le he puesto Ni una gota de aceite Y aún así Quedan Crujientes Crujientes A ver si conseguís Escuchar Cómo cruje Veis Es una pasada Vamos Es que quedan Fenomenal Crujientes Doraditas Estupendas Bueno Pues vamos con la siguiente receta Bueno Pues la siguiente receta Es un salmón Al papillote Con verduritas Por encima Y veréis que súper fácil es Que no tenemos excusa Para una cenita rápida Y sana Vale Simplemente vamos a colocar Nuestro salmón Encima de un trozo grande De papel aluminio Lo vamos a condimentar Con las especias que queramos Vale Yo le voy a poner Sal Le voy a poner Pimienta Vamos a ponerle Ajo en polvo También Como ponéis a Nicolás Jugando en el patio Que lo escuché cantando Le vamos a poner Perejil Y ahora Le vamos a colocar Un chorrín A este sí le voy a poner Un chorrito De Aceite Pero poquita cosa Ahí Y Le vamos a poner Las verduritas Primero le voy a colocar El limón Se lo vamos a poner abajo Mejor El limoncito abajo Bueno Pues ya tenemos Todas las verduritas Colocadas por encima Vale Le he puesto Un poquito más de sal Y un tirurí de aceite Y ahora vamos a cerrar El paquetito Muy bien Con cuidado De que no Sobresalgan los jugos De cuando se cocine El salmón Por ningún lado ¿Vale? Así Yo lo doblo Para un lado Para otro Y sello bien Los laterales Voy haciendo Como un rulito ¿Vale? Todo bien selladito Y así tal cual Por aquí está un poco Busto Voy a cerrar mejor Y así tal cual Lo ponemos En nuestra Fridora De aire Bueno Ahora vamos a seleccionar 200 grados 12 minutos 12 minutitos ¿Vale? Le damos al play Y Dejamos que se vaya cocinando Y ahora os enseño Cómo queda ¡Hala! Pues listo Cuando pasan los 12 minutos Emite un triple pitido Que indica que ya ha terminado Abrimos nuestra cesta Vamos a sacar Nuestro paquetito De salmón Lo que voy a hacer Es que lo voy a Apartar aquí En un platito Lo que pasa Que con la mano Me voy a quemar Vamos a coger Lo mejor Con la espátula Esta A ver si soy capaz Con una mano Porque Soy un poco torpe Para estas cosas Es que esta espátula Además Ahí Se dobla con facilidad Vamos a ver Esto ya al gusto A lo mejor Os gusta más esto Ahí pone Que para el pescado Son 12 minutos ¿Vale? Vamos a comprobar Las verduritas Están Pochaditas ¡Ay! Que bien huele Por favor Mira Por ahí Todos los juguitos Del salmón Y del limoncito Que va abajo Bueno Vamos a emplatarlo Y os lo enseño bien Que con una mano Esto es complicado A ver Que no quiero Que se me escape Los jugos Que es lo más rico Vamos a ver Si ahora no encuentro El trípode Por ningún lado A ver Donde Eso me lo han con De los niños Seguro Y no lo encuentro Por ningún lado ¡Qué bueno! Y a mí Es que el salmón Me pirra Es uno de mis Pescaitos favoritos Esto está perfectamente Cocinado Mira Lo voy a abrir Aún así Para enseñaros Pero vaya Está perfectamente Cocinado Vamos a abrirlo Jolines Que bueno Está perfecto En su punto Perfecto Para mí 12 minutos Es ideal Jugoso Jugoso Habéis notado Como se ha escuchado ¿No? Al cortar Que se ha escuchado A los jugos Mira ¿Veis? Que está la carne Súper jugosita Perfecto Las verduritas Me hubiesen gustado Un poco más pochaditas Están blanditas Pero me gustan Más pochaditas Así que ya sé Que si acaso Lo hago cerrado Sin las verduras Y las verduras Las pongo aparte En otro paquetito Y las dejo Un ratito más Lo que pasa Que claro Ya no le da El mismo saborcito O a lo mejor Dejándolo En vez de 12 15 minutillos A 180 grados En vez de 200 Eso ya vamos probando Vamos probando Y hasta cogerle el punto A las dos cosas a la vez Pero vaya El salmón Perfecto En su punto total Ahí os lo dejo Vamos a por la siguiente receta Vamos a hacer Nuestra freidora de aire Unas alitas de pollo Sazonadas Que quedan buenísimas Por lo visto Yo estas nunca las he hecho Pero me han dicho Que en la freidora de aire Las alitas de pollo Quedan espectaculares Así que vamos a probarlas Tengo aquí Kilo y tres cuartos No llega a dos kilos De alitas de pollo Las he limpiado bien Yo Le corto La parte De la De la alita Esta fina Ahí no me salará el nombre Bueno Ustedes me entendéis Se la corto Le corto con unas tijeritas El pellejo de aquí Que lleva mucho Pellejo gordo No me gusta El mazocote Que lleva aquí También de grasa También se lo quito Y lo de en medio Que también lleva aquí Como una telilla de piel También se la corto ¿Vale? Ya la dejo así Limpita Y lo que vamos a hacer Es sazonarla Con sal Ajo granulado Pimienta Especies de estas provenzales Y un poquito de pimentón De la vera dulce Bueno Pues ya tenemos aquí Nuestras alitas condimentadas Si las dejáis al menú Un par de horitas Así con el aliñito este Mucho mejor Si no Pues ya está No pasa nada Yo las voy a dejar un rato Porque como todavía es temprano Son las once y media Pues lo voy a dejar Aunque sea una horita Que coja bien el saborcito Y ahora Os enseño Como se hacen en la freidora Os iba a decir también Le he puesto Un tirurí De aceite de oliva ¿Vale? Una Un como Yo que sé Será como un par de cucharadas De aceite Para todas las alitas Y he removido bien Con las manos Es el único aceite Que van a llevar Vamos a encender Nuestra freidora de aire Y la vamos a poner A 180 grados De momento 15 minutos ¿Vale? Lo dejamos ahí programado Vamos a ir metiendo Las alitas En la cesta Ya están todas Cerramos 15 minutos A 180 grados Y luego Lo vamos a rematar Con 7-8 minutillos Más A 200 grados Vamos No sé si apreciaréis Aprecio, ¿verdad? La La textura doradita Y crujientita De la alita Así que vamos Estupendo Pues ahí os dejo también Esta rica receta De alitas de pollo Crujientes Con el mínimo aceite Posible Y ahora me voy al cole Y dejo programadas Unas patatas Caseras ¿Vale? Las dejo programadas A 180 grados 25 minutos Le doy al play Y automáticamente Se apaga Cuando termine Y cuando llegue del cole Están las patatas listas Pues nada Espero que os haya gustado La fridora De aire Que Contaros más cositas Traigo cupón de descuento Por si estáis interesados En probarla En comprarla Os lo voy a dejar todo En la cajita de información ¿Vale? Para que sepáis también Cómo tenéis que meter El código de descuento Que sé que muchas veces Crea dudas Y me decís Pero bueno ¿Dónde lo pongo? Que si no no funciona Que en tal sitio No me deja Bueno Yo lo voy a dejar Todo explicado En la cajita de descripción Del vídeo Para que podáis poner El código que os traigo De descuento Y os salga todavía Más económica Que ya de por sí Es muy económica Está súper súper bien De precio Y Os iré trayendo Más recetitas con ella Todo lo que vaya haciendo Y demás Os iré contando Le tengo muchas ganas La verdad que me he emocionado Mucho porque No me imaginaba yo Que se pudieran hacer Tantas cosas En una freidora de aire Era como que lo tenía yo En mi mente Para cositas así De friturilla Y no Hay cantidad de recetas Y me meto en internet Y alucino con la cantidad De cosas que se pueden hacer Con ella Pues eso Lo dicho Os dejo el código de descuento Tanto por aquí arriba Como en Abajo En la cajita de descripción Del vídeo Deciros que El enlace de compra Es a través de Van Gogh Que es una tienda Que tiene Un gran cantidad De artículos Para el hogar Cuidado personal Niño De todo Para la casa Está súper bien Porque tiene almacenes En Estados Unidos En España En China Por diferentes puntos De Europa Entonces Eso permite Que la mercancía Pues tenga envíos prioritarios Que podamos seleccionar Para que nos llegue antes Podemos seleccionar Tipos de embalajes Tiene también Una aplicación propia Que es muy cómoda Si lo manejáis Desde el móvil Vale O descargáis La app de Van Gogh Y desde ahí Pues podéis también Echar un vistazo A todo Tranquilamente Y para los que vivís En México Ahora mismo Tienen una actividad Hot Sale Que se llama De productos estrella Y demás A precios muy competitivos Que si os interesa Os dejo también En la cajita De descripción del vídeo En enlace A esa actividad Hot Sale Por si queréis Mirar los productos Que están ahora mismo Ofertando Vale Eso para los residentes En México Está también muy bien Y nada más Os voy a dejar ya Porque mientras me estoy grabando Estoy viendo todo el trabajo Que tengo por ahí Acumulado de ropa Lo veis ¿No? Como yo ¿No? En la zona del lavadero Todo ese desastre ahí De ropa Para lavar Para planchar Para guardar Que la tengo ahí Esperándome Pacientemente Así que me voy a ponerle Que son las 10 y 10 de la mañana Y esta semana También estamos hasta aquí De cositas Haciendo cosas en casa Y demás Porque Mañana es el cumple de Mateo Mañana miércoles Y se lo vamos a celebrar Que creo que os lo contaba En el otro vídeo El viernes Ya por fin Podemos celebrarlo Y lo vamos a celebrar En el parque Eso sí Que ya sabéis Que aunque ya se puedan hacer Estas cosas Pues preferimos ser Todavía prudentes Y yo por mí Se lo haría Pues aquí En el patio de casa Y demás Pero bueno Vamos a hacerlo mejor En un sitio más amplio Al aire libre Entonces hemos escogido Un parque cerca de casa Que tiene merenderos Y demás A la sombrita Y está muy bien Y como está haciendo Muchísima calor Pues lo pondremos Sobre las 7 de la tarde O así Y haremos una merienda Cena Un picoteo así Saladito Y demás Ya os vine contando también Que sé que estas cosas También gustan Nada Ahora salimos del bautizo Y nos metemos en el cumpleaños Madre mía Esto es un No para No para Como se nota Que me va a la marcha Y dice mi madre Anda Como se nota Anda con gusto No pica Digo no que La verdad es que así A mí me gusta Ya sabéis que disfruto mucho Con estas cosas El niño quiere el cumpleaños De Sonic Pero vamos Tampoco me va a dar lugar Siempre digo lo mismo Y al final No quiero hablar Pero que Que es verdad Que estamos ya a Marte Y no sé si me va a dar tiempo De hacer Todo lo que me gustaría hacer De podcast Y galletas decoradas No lo sé Lo mismo no me puedo complicar tanto Y Y lo que hago es He encargado por Amazon Un set de cumpleaños De Sony De Globo De Toppers Para poner Madaguinitas En cositas que lleve Y demás Y si acaso Me encantaría meterme Y hacerle cositas Pero bueno Si tengo tiempo lo hago Y lo voy enseñando Y si no pues Con la decoración Voy apañando Y listo Le quiero comprar Su piñata En fin Que vamos a hacer Una medienda de cena En el parque Con sus amiguitos así Con los que él más juega De su cole Que Que bueno Que ahí no hay problema Porque como es el parque Que es un sitio público Y de todas formas Los niños están en el parque Jugando Pues ya está Nos ponemos en la zona De merenderos Y ellos que hagan ahí Eso La medienda de cena Mientras que están jugando Y demás Y yo creo que Se lo van a pasar muy bien Porque están muy a faltas De este tipo de cosas ¿No? Con todo lo que hemos vivido Y le va a venir muy bien Y vamos a pasar un rato Muy guay seguro Y nada ¿Qué más os iba a contar? ¿Qué mentira no era? Que Ah Que al final Mirando el tiempo Hemos visto Que otra vez A partir de mañana Miércoles Da mucha calor Aquí en Sevilla Entonces El plan que habíamos pensado De irnos a lo mejor A hacer un senderito O algo a la sierra Casi que lo descartamos Porque va a hacer Muchísima calor Vamos a sudar la gota gorda Y nos vamos a ir a la playa Si Dios quiere Vamos a irnos a la playa Porque los niños Le hemos preguntado ¿Quién ir a la playa? Pues nos vamos a echar De a la playa El sábado Y ya está Ahí lo de la sierra Pues lo dejamos Para otro momento En el que den más fresquito Porque es que hemos visto Que la van treinta y pico grados Y digo Eso va a ser mucha tela El bebé tan chiquitito Aunque aunque le ponga gorrito Y demás Va a hacer muchísima calor Y en la playa se refrescan Se pueden bañar Es distinto Así que nada Y ese es el plan Del fin de semana Contadme en comentarios Que vais a hacer vosotros Y yo sé que pronto Todavía es martes Y ya os estoy contando Los planes del fin de Pero claro Todo viene porque Como os comenté Que es lo mismo Nos íbamos Nos íbamos eso A la sierra Bueno al final Nos hemos decidido Que nos va a hacer mucha calor Si fuera un sitio así de sierra Para quedarnos Con piscina y demás Pues distinto Pero para echar el día No Y todo lo que he mirado De alojamientos y demás Tiene que ser mínimo dos noches Porque claro Ya Es verdad que De un día para otro Es difícil Y lo que hay Que de un día para otro Es muy caro todo En plan Ciento y pico euros Una noche Digo mira Vamos a dejarlo Porque Porque que nos he contado Es que tengo muchas cosas Siempre he contado Y se me olvidan las cosas De aquí a nada De aquí a un mes Mal contado Nos vamos de vacaciones Que al final Este año Nos vamos a ir Unos días de vacaciones también Porque no sabíamos Qué hacer Os conté que En invierno Cuando estábamos Haciendo reformas en casa Y demás Os dije que no sabíamos Si este verano Podríamos ir Que ya veríamos Hemos decidido que sí Porque Los niños llevan un año entero Que con el tema del confinamiento Lo hemos pasado muy mal De estar mucho tiempo Encerrado en casa De no poder socializar Con amiguitos Por la tarde Muchas cosas Lo que hemos pasado todos Por desgracia Y lo necesitamos O sea Lo necesitan los niños Lo necesitamos nosotros Creo que nos van a venir muy bien Esos días de vacaciones De relajarnos En la playa De que jueguen Cambia de aire Les va a venir muy bien Y para nosotros También es muy importante Y eso es salud mental también Salud física y mental Entonces bueno Como hemos avanzado bastante Con la casa Muchas cositas que teníamos en mente Pues vamos a repartir Como siempre digo Vamos a repartir Ya está Que muchas veces también Se necesita Esa desconexión Y salir de la rutina Y con el año que hemos tenido Nos apetecía muchísimo Entonces Hemos encontrado Un apartamento Súper bien de precio Para finales de junio ¿Vale? No digo la fecha exacta Vamos No voy a dejar la casa sola Porque mi hermana Había muy cerca Y va a estar viniendo Y yendo Que no es que Me dé miedo De que me entren Vamos Que no voy a dejar la casa sola Además los vecinos Son amigos Y están pendientes Y van a venir a echarle una vuelta al huerto Y demás Pero bueno Que tampoco me gusta decir Me voy de tal día a tal día ¿Vale? Siempre debemos evitar esas cosas En redes sociales Yo cuando veo por Instagram De que nos vamos Y que volvemos tal día Digo no Yo prefiero Ser un poco cauta Y no decir exactamente tantos días ¿Vale? Nos vamos sobre final de junio Nos vamos 10 días Hemos cogido un apartamento 10 días Y los niños están deseando Nosotros también Y eso Al final Súper bien de precio Porque ya sabéis que Lo bueno de irse a final de junio Es que los precios son Mucho mejores Que ya Metíos en julio-agosto Y sobre todo Por el tema de la gente Porque es verdad Que con 4 niños Tan pequeñitos Nosotros dos solos Y no a la playa Que nos da respeto Porque hombre Son 4 niños muy pequeños Calaná Uno se despista Y en julio y en agosto Están las playas de aquí así Las playas andalucías Vamos Se petan en julio y en agosto Entonces hemos decidido Final de junio Os sigo contando desde aquí Que aquí el Gordi quería su tetita ya Que se había despertado Tengo por ahí atrás el rulo ese que veis Desde hace yo Deporte Mis ejercicios Que estoy sacando Mis 15-20 minutitos Ayer fueron más de 20 minutos Que me puse un par de vídeos Tengo las piernas hoy Que bajaba la escalera Y dijo Me fallan las piernas Me flojean De lo cargado que tengo los cuadrices De ayer que me jacté De hacer ejercicios De piernas y de glúten Bueno Que lo que os contaba Que la idea es esa Estaba esos 10 días Pues En plan rela De no ir a tope Porque vamos con niños pequeñitos Y claro Y la cosa de irnos en junio Era esa Que evitábamos La Además la gente va a coger la playa Con muchas ganas este año Entonces evitábamos Julio y agosto Que es la fecha Digamos Que más se llenan Las playas aquí Y Bueno Nos vamos a Isla Cristina Nos vamos a Huelva Y a Isla Cristina Este año En vez de Cádiz Vamos a Vamos a ir A la zona de Huelva El apartamento está muy bien Porque está en primera línea de playa En la zona más Una zona más virgen Que hay de Isla Cristina Y entonces Pues Está muy muy bien Y Tiene piscina Que si por lo que sea Estamos cansados No tenemos ganas Una tarde de baja Pues nos podemos quedar en la piscina Tiene así un parquesito infantil La urbanización Para los chiquillos Está muy bien Me ha apañado Y salía súper bien de precio Y hemos dicho Venga Pues no nos lo pensamos Lo cogemos Porque es verdad Que muchas veces Que sabe también Frena Con nuestras prioridades Que tenemos muchas prioridades En reformar cositas de la casa Pero bueno Es lo que hemos hablado Digo Vamos a ver Que ya es También por capricho ¿No? El querer Venga Pues agranda la cocina Mejora esto Pero que no es una cosa Que digamos Que se nos está cayendo esto Y tenemos que arreglarlo ¿No? Como nos pasó con el armario Como Gracias a Dios Entonces pues bueno Digo Vamos a equilibrar un poco Y también Es necesario El disfrute en familia Y el descanso en familia Y que los niños Pues estén esos días también Allí Cambiando de aire Que la playa Yo siempre lo digo A mí es que la playa Me da salud A mí me encanta la playa Y les va a venir muy bien Y ya luego Pues bueno Tenemos a media de julio La boda de mi hermana Que se casa en Granada Que tendremos también Que día para allá Un par de días Y ya está En principio Se nos presenta El verano entretenido En agosto Nos gustaría Hacer una escapadita A una parte de la sierra De aquí De Sevilla Que es muy bonita No sé si Al final iremos Si no iremos Irá dependiendo De cómo vaya moviendo El presupuesto Y demás Pero nos gustaría también Porque a Raúl Le encanta la sierra Entonces nos gustaría Dos o tres días Tirapa a la sierra también Un sitio muy bonito Que yo creo que Por aquí os lo dejé una vez La sierra La parte del Huesna La de Cafario De la sierra Y demás Bueno También tenemos en mente Echa dos o tres días En la sierra Por agosto O principio de septiembre Pero bueno Eso ya iremos viendo De momento Lo que es seguro Que ya tenemos reservado Es el apartamento Para finales de junio Y por eso Pues también digo Mira para que nos vamos a quedar También este fin de dormir Por ahí Que es un gasto de dinero Que hombre Vamos a guardarlo Que nos va a venir bien Para cuando nos vayamos De vacaciones Entonces pues no Hemos decidido Que vamos a echar Que tenemos la playa Tres cuartos de horas Y ya está Que bueno Os iré contando por aquí Ya sé que estos temas Y gracias a Dios Bueno pues el poder El poder eso El poder ir unos días Que hombre Que con la que está cayendo Siempre como yo digo Hay que ser agradecidos En la vida Y ser consciente De que Todas estas cositas Que se puedan hacer Pues oye Hay muchas personas Que no pueden Y ojalá Hablamos muchas veces Para irse la familia Necesito la comodidad Eso de un apartamento De un pisito Que tenga eso Pues más espacio Para los peques Que tenga una cocina Que es un desahogo Para poder estar Para poder pasar más tiempo Descansar Que cuando vas Con niños pequeños No te puedes pegar Como cuando estábamos De novio Otro día en la playa ¿Por qué no? Porque hay que respetar Sus ritmos Sus siestas Sus horarios Tenemos nosotros Que hacernos a ellos No ellos a nosotros Eso es así Entonces pues nada ¿Qué más os iba a contar? Que bueno Que eso Que este fin de semana Al final hemos decidido eso Viernes cumple de Mateo Temática Sony Que ya os enseñaré Las cosillas que voy haciendo Y el sábado Pues si Dios quiere Nos vamos a echar El día a la playa Que ellos disfruten también Que es que a mis niños En eso salen a mí Les encanta la playa Les encanta Y ya está Y ya el domingo De relax Y nada Ese es el plan Que tenía muchas ganas De contaros Y al final Entre una cosa y otra Pues nos había contado Yo lo de las vacaciones Que llevamos ya sabiéndolo Un mes o más Pero O las cosas Que me pongo a hablar de todo Un poco Y se me olvida Bueno Contadme ustedes Qué planes tenéis Si os vais Si no os vais Que a mí también me encanta Leeros siempre Y agradeceros de antemano Todos los comentarios Que ya sabéis Que aunque no dé abasto Yo os voy a hablar de todo Yo os voy leyendo A ratitos A todas Intento responder siempre Sobre todo Si son preguntas concretas Para no dejaros Con la duda De lo que sea ¿Vale? Y tengo en mente También un vídeo Que me Hace mucho tiempo Que me habéis estado pidiendo Tengo en mente Un vídeo De preguntas y respuestas Para que pueda responder Yo dudas Que tengáis Y tengo también En mente Contaros un poquito Los comienzos De mi canal Para los que seáis nuevos Porque decidí Abrirme un canal Cómo fue Cómo empecé En esto En fin Contaros un poco ¿Vale? Tengo esos dos vídeos Ahí en mente también Que ya A ver cómo me los Me los gestiono Y los hago Y nada Mandaros un besito Muy muy grande Y que si os animáis Con la fridora de aire Y empezáis a hacer cositas Con ella y demás Me contáis Porque de verdad que sí Que yo creo que he descubierto Vamos Ay por Dios Qué alegría Me va a solucionar Mucho mucho Estoy por llevármelo Al apartamento De veranito Bueno Un besito muy fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Chao